¡Hola desde Nueva York! Yo soy Mónica. Yo soy Carla. Y queremos darles la bienvenida y muchísimas gracias a todos los televidentes de Telediario Canal 3 por todo el apoyo que nos están brindando. Sí, muchas gracias por apoyarnos y ayudarnos a acabar nuestra película Small Talk. Porque gracias a todas las donaciones que ustedes nos están brindando, vamos a poder terminar nuestro cortometraje Small Talk. Todo dólar cuenta. Así que apoyen nuestra campaña IndieGoGo. Muchas gracias. ¡Bye!